Mientras no haya cuerpos, siguen vivos y buscamos, y pregúnteme a usted si fuera el papá. Y dijimos, sí, vamos a donde nos toque. Ese día habíamos hablado de la posibilidad de traer otros 30 indígenas que estaban dispuestos a venir a apoyar y a relevar. Y le preguntamos a la familia, porque construimos con la familia y con las organizaciones indígenas el protocolo de bienvenida. ¿Cómo quieren que recibamos a los niños? Y esa respuesta es la que nos llama a todos. Con todo lo que hizo también el episcopado, que también se sumó, nos dijeron con alegría, hagan fiesta, reciban con alegría. Y tenemos pendiente la celebración de los cumpleaños. Así que invitamos al país en este momento a celebrar. Leslie nos sonrió, nos dio abrazos, nos contó el perrito. ¿Quién tiene muchas ganas de jugar? Está aburrido de la cama, él quiere salir y caminar. Él está muy contento y le tiene un poco de susto a las agujas. ¿Cuándo me quitan ese cable? Y todos le explicamos, falta, falta, ya vamos para allá. Y tiene, le gusta mucho jugar y quiere salir, quiere leer. Entonces los libros nos van a hacer una maravilla para ellos. Y Cristina es la mujer más hermosa y dulce que después la van a conocer. Déjenla recuperarse, ya después la haremos. Y que tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida. Son hijos de todos. Cristina es maravillosa. Tiene un aretico que conservó y tiene una tranquilidad para trabajar con las enfermeras que ustedes no se imaginan. Los cuatro son los seres. Ay, Soleine. Y Soleine habla un montón, nos contó un montón de cosas que pasaron. Y están muy, muy felices de encontrarla. Dijimos que si estaban felices y sí, están muy alegres. Agradecimientos a todos. En realidad ha sido un tejido muy fuerte, pero sobre todo a las personas que allá de base estuvieron consiguiendo la comida, consiguiendo los medicamentos, que hoy están ayudando a que bajen los otros indígenas. Haciendo el tiamizaje médico, a la Cruz Roja, consiguiendo cada medicamento. A la comunidad de Calamar, a la alcaldía, a la gobernación de Calamar. Paranoche Calamar salió de sus casas y se fue todos a abrazar a los indígenas que todavía estaban ahí en la minga. Y eso para nosotros es señal de que los niños sí son la esperanza. Y que este país puede tejer la respuesta de todos en Cristina, en Lesslie, Soleine y Tien, que representan los niños de Colombia, pero sobre todo los niños del Amazonas. ¿Qué no hemos pensado? Del perrito que se les perdió, que no saben dónde quedó y que los acompaña un rato.